Incienso Vengo a tocar Misericorde Domingo despierta Inunda de palma Con la borriquilla va a llegar El mar de ella De blanco el Nazaret Pide por todo su pueblo Amor, salud y bondad Jueves de azote Y de dolor Seca tres veces El Señor San Juan presencia El Calvario Lomero El primer dolor va mirando al cielo Jesús agonizando Cruzando el puente Llega a Cristo para orar Sobre su puerto Del olivo en San Antonio Verde marinero Y de esperanza Azura angustia Pide caridad Con la ilusión Que desde niño muestran ya Por las calles de su pueblo Noche de madre Redentora y cruz cargada Sobre los brazos Del Padre Señor Del pueblo Cristo inyacente Tristeza y solemnidad Y en la loma soledad Pasión de un pueblo Oh 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 Gracias por ver el video